Salam alaikum, bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. Leí un dicho del profeta Muhammad que me impactó. El profeta Muhammad dice, el paraíso anhela la llegada de tres personas. Ali ibn Abi Talib, Salman el Farisi y Ammar ibn Yasser. El paraíso anhela la llegada de estas tres personas. No son estas personas las que anhelan el paraíso, es al revés. ¿Quiénes son estas personas? El primero es un joven, un niño, el primer niño que siguió al profeta Muhammad, Ali ibn Abi Talib, desde que tenía nueve años. Y tuvo una vida llena de logros, de compromiso, de sacrificios. Llegó a ser el califa del profeta, salallahu alaihi wa sallam, después de su muerte, después de Ali y Ammar. Es muy conocido. Salman el Farisi, un hombre persa que recorrió miles de kilómetros, abandonó su vida de privilegios, de comodidad para buscar la verdad. Y terminó en Medina siguiendo al profeta, salallahu alaihi wa sallam. Es decir, en Medina la sociedad árabe era considerada un inmigrante. Y un hombre que pertenecía a la clase débil de la sociedad, Ammar ibn Yasir. Por eso fue torturado duramente al principio por los líderes de Quraysh, de Mecca. Y perdió a su madre bajo tortura. Y bueno, tuvo una vida también larga, llena de sacrificios y fidelidad al profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Todos los creyentes anhelamos el paraíso y deseamos llegar allí. Es un deseo natural. Yo diría incluso que innato en nosotros. Encontrar un lugar de paz y tranquilidad permanente. Porque en esta vida no hay nada estable. Pero que el paraíso desee tener a alguien en él es algo especial, es algo único. Eso significa que el paraíso y los ángeles del paraíso conocen a las personas. Nos conocen a cada uno de nosotros. Y es así. Es así. Eso lo confirma un hadith del profeta, salallahu alaihi wa sallam, que dice Cada persona tiene una fama en el cielo. Cada persona tiene una fama en el cielo. Si tiene buena fama en el cielo, eso lo convierte en una persona aceptada aquí. Aceptada por... Se refiere a que es una persona a la que los corazones de las personas se abren enseguida. Y si tiene mala fama en el cielo, eso lo convierte en una persona rechazada aquí. Rechazada en el sentido de que no cae bien a la gente. Hay personas que son difíciles de entrar a los corazones. Esa fama en el cielo es el reflejo de lo que llevamos en nuestros corazones y lo que hacemos en nuestras acciones. Porque cada vez que hacemos algo especial en esta vida, Allah habla de nosotros con orgullo a sus ángeles en los cielos. Y también cuando Allah ama a alguien de forma especial, se lo comunica a Gabriel y los ángeles... Y Gabriel se lo comunica a los ángeles de los cielos. Bueno, pues así podemos entender cómo el cielo y los ángeles del cielo conocen a las personas y oyen hablar de nosotros. El Corán describe el momento de la llegada de la gente del paraíso de esta manera. Dice... Es decir, los ángeles están esperando para recibir a las personas merecedoras del paraíso. Y en otro verso dice... ...y los virtuosos serán conducidos hacia el misericordioso en grupos. Abdullah bin Abbas, uno de los sahabas que más conocía el Corán, dice... ...Allah y sus ángeles recibirán en grupos a la gente del paraíso. Es una recepción especial en su honor. Como si les estuvieran esperando desde hace mucho tiempo. Y es así. Les estaban esperando. Son personas famosas en el cielo. Personas famosas en el cielo. Muchas personas buscan la fama aquí, en este efímero mundo. Y lo hacen, a veces, por el camino más corto. El camino de la indecencia y la inmoralidad y la banalidad. No hay más que ver hoy. Las redes sociales y ver cómo la gente busca la fama para destacar. Hay incluso niños cuya máxima aspiración es llegar a ser un jugador famoso de fútbol. O influencer en las redes sociales. Que es una moda nueva que ha aparecido. Pero no ser un influencer con el conocimiento, con el comportamiento, con los valores. Si no, muchas veces, serlo con tonterías. Porque, bueno, en este mundo se valora lo superficial y lo aparente. La fama en el paraíso se rige por criterios invisibles y mucho más profundos. Como la virtud de la persona, la sinceridad de la persona, la nobleza de la persona. Es decir, tiene que ver con el corazón. Por eso es muy fácil reconocer a un famoso de aquí, porque busca la apariencia. Y muy difícil reconocer a un famoso en el cielo. Pasan desapercibidos. Por eso dicen, muchos famosos aquí son desconocidos en el cielo. Y muchos desconocidos aquí son famosos en el cielo. El profeta Muhammad confirma esto diciendo, puede que veas a alguien humilde, ignorado por la mayoría de la gente, pero si levanta las manos hacia Dios, puede jurarle y no pedirle a Dios. Es decir, jurarle es como Allah se compromete o se siente obligado a atender su petición. Y Allah le responde. Y Allah le responde. Esa es la fama positiva. La fama que nuestros jóvenes y nuestros hijos deben, a la que deben aspirar. Como la fama que buscaron Ali ibn Abi Talib, Salman el Farisi, Ammar ibn Yasir, cuyo denominador común, lo que tenían en común es que eran jóvenes, eran adolescentes criados en el Islam, alrededor del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Llegaron a ser famosos, pero no aquí, famosos en el cielo. Enseñemos a nuestros hijos a aspirar a esa fama. Y no a la fama de la estupidez y la banalidad y la indecencia y la inmoralidad que por desgracia se promueve mucho entre nuestros jóvenes hoy en día. El ejercicio de hoy es similar al de ayer. Vamos a coger un verso del Corán y tratar de analizarlo desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. Dice Allah, en surat al-Zumar, Di, oh mis siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Ciertamente Dios perdona todos los pecados. En verdad, Dios es el perdonador, el misericordioso. Varios compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como Abdullah ibn Mas'ud y Abdullah ibn Umar, dicen que este verso es el más esperanzador de todo el Corán. Este verso va dirigido a un grupo concreto de personas. Para este círculo va dirigido a un grupo que ha traspasado todos los límites y ha cometido los pecados más graves, hasta tal punto de llegar a desesperarse del perdón de Dios. Aún así, Allah le pide al profeta que les comunique este mensaje esperanzador. Y lo curioso es que les llama mis siervos. Mis siervos. No encontramos en el Corán un verso que empiece por Oh, mis siervos creyentes. Sin embargo, encontramos este, que empieza por Oh, mis siervos pecadores, que os habéis excedido en el pecado. Porque el pecador es el que necesita más atractivos y motivación para volver a Dios. Por eso el mis, mis siervos. Esa parte es la que toca el corazón de la persona que está a punto de desesperarse. Le preguntaron a una madre, ¿Quién es tu hijo favorito? Y ella contestó, el más pequeño hasta que sea mayor, el soltero hasta que se case, el que esté enfermo hasta que se cure, el más pobre hasta que su situación económica mejore, etc. Es decir, para ella, para una madre, su hijo favorito es el más débil siempre. La misericordia de Dios es infinitamente mayor a la de una madre. Por eso encontramos en este verso más compasión de Dios que en otros versos dirigidos a todos los creyentes. Es porque la filosofía es la misma. El verso tiene más elementos de compasión, más tono de misericordia, porque va dirigido a un grupo débil. Dice este verso, habéis transgredido contra vosotros mismos. Es decir, habéis sido injustos contra vosotros mismos. Y con eso deja claro, como en muchos sitios en el Corán, que quien se niega a creer o desobedece a Dios no le perjudica a Dios en nada, sino que se perjudica a sí mismo. Primero, se perjudica porque se priva del honor y el privilegio de adorar a Dios. Segundo, porque se pierde la felicidad y la paz que se encuentra solo con Dios. Y tercero, porque todos los pecados tienen efectos negativos sobre la persona que los hace, tanto en esta vida como en la otra. Es una injusticia privar a tu alma de comunicarse con Dios y disfrutar de su compañía. Es la mayor injusticia. La mayor injusticia es la que comete el ser humano contra su alma cuando la aleja de Dios. Esto se nos dice en ocasiones repetidas en el Corán. Continúa diciendo No desesperéis de la misericordia de Dios. En lugar de enfadarse y rechazar, dirigirles la palabra, como hacemos los humanos cuando nos enfadamos con alguien, en lugar de castigarlos de forma inmediata por su atrevimiento a desobedecerle, como hacen las personas que tienen autoridad entre nosotros, en lugar de todo eso, se preocupa por si pierden la esperanza en el perdón de Dios y su misericordia. Aquí ya llegan las palabras a un límite que no pueden expresar esto. Ibn al-Qayyim dice No es extraño que un siervo persiga a su amo y se humille ante él porque lo necesita. Lo extraño sería ver a un amo persiguiendo a su esclavo para complacerle, siendo él el rico que no le necesita para nada. Eso es lo extraño de este verso. Allah El infinitamente rico, el dueño del universo, el que no necesita nada de ese siervo que se ha pasado de los límites, es quien le dirige la palabra y le reserva un mensaje lleno de esperanza. Le abre las puertas al máximo para volver. Esto es lo más extraño de este verso del Corán y es lo que impacta de este verso del Corán. Es que Dios sea quien se interese por una categoría de personas sumergidas en el pecado, alejadas de él para decirles mi puerta sigue abierta y nunca cierra. Si queréis volver en cualquier momento os atenderé. Luego continúa con una nueva confirmación ciertamente Dios perdona todos los pecados. Se podía ver conformado con Dios perdona o Dios es perdonador. No. Le añade ciertamente y le añade todos ciertamente para confirmar que esto ocurre siempre. Todos para no excluir a nadie, no excluir ninguna clase de pecados. Todos los pecados están incluidos en ese todos. Y termina recordando esto, en verdad Dios es perdonador misericordioso. Es decir, perdona sin reproche, es un perdonador y misericordioso al mismo tiempo. Perdona es un perdón mezclado con misericordia. es un perdón el perdón con misericordia significa que donde hay misericordia no hay justicia. Es decir, es un perdón que supera lo que la persona se merece. Si esa persona solo decide volver sin hacer nada más, el perdón le abarca, le llega sin esforzarse, sin compensar todo lo que hizo de mal, sin nada de eso, porque Allah es el perdonador y el misericordioso. Ibn al-Apa'l-Sekenderi dice, si no hay pecados mayores si te trata con misericordia y no hay pecados menores si te trata con justicia. Si Allah te abre las puertas de la misericordia, pues olvídate de todos los pecados, pero si Allah quiere aplicarte su justicia, hasta el pecado más pequeño te puede llevar a la perdición, porque ese pecado pequeño es un incumplimiento de tus deberes hacia Allah, es un pecado dirigido a Allah, cualquier falta hacia Allah por muy pequeña que sea es grave. Este verso no es para cogerlo y pegárselo a otros o decir se refiere a un grupo de personas y empezar a pensar en quienes son. No. Quienes se mencionan en este verso podemos ser tú y yo. El mensaje va dirigido a todos nosotros. Todos nos hemos excedido en el pecado, en el olvido, en la distracción y este verso viene para darnos una dosis de esperanza y para motivarnos a dar un salto hacia Dios, un salto grande, especialmente en este mes de Ramadán para beneficiarnos de sus ofertas especiales. La siguiente haya que viene justo después empieza por volved a vuestro Señor, es decir, después de dar este mensaje de esperanza lo que pide es acción. La esperanza que nos da el primer verso no debe llevarnos a acomodarnos sino a incrementar los pasos hacia nuestro Señor en busca de la felicidad que solo está junto a Él. Ayer citamos algunos ejemplos relatos en la vida del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam situaciones en las que el profeta se reía o sonreía. Hoy vamos a ver el lado opuesto. Vamos a exponer algunas situaciones en las que el profeta lloró y averiguar por qué lloraba el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisha, la mujer del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue preguntada ¿qué es lo más sorprendente que llegaste a ver del profeta Muhammad? Y ella contestó en una noche me dijo permíteme esta noche dedicarla a la adoración y yo le contesté Allah sabe que no cambiaría por nada tu compañía pero a mí me gusta hacer lo que te hace feliz y enseguida el profeta se levantó se purificó y se puso a rezar. ella es la que está relatando esto dice y luego se sentó y se puso a llorar hasta que mojó su barba y hasta que sus lágrimas tocaron el suelo y se mantuvo así hasta el alba cuando vino Bilal el muaddin para llamarle a la oración le encontró en el mismo estado y le dijo Bilal ¿por qué lloras si Allah te ha perdonado todas tus faltas? el profeta Muhammad contestó he recibido hoy un verso del Corán hay de quien lo lee y no reflexiona en su contenido y le recitó este verso ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión del día y la noche hay signos para la gente que reflexiona esta es una situación en la que le cayeron unas lágrimas al profeta sallallahu alayhi wa sallam unas lágrimas de emoción y unas lágrimas también de meditación y reflexión en este verso del Corán Abdullah ibn Mas'ud el compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que en varias ocasiones le recitaba el Corán al profeta y él se emocionaba en una de ellas en concreto dice le estuve leyendo el Corán hasta que llegué a este verso en el que Allah dice ese día el día de la resurrección cada comunidad será liderada por su testigo y tú serás el testigo de ellos dice Abdullah ibn Mas'ud cuando llegué aquí el profeta me paró y vi como como caían dos lágrimas de sus de sus ojos un día el profeta sallallahu alayhi wa sallam estuvo en un entierro y lloró cuando se se cavó la tumba lloró dicen que lloró hasta que mojó el suelo y dijo a los compañeros que estaban ahí presentes para un día como este preparaos para un día como este preparaos para un día como este preparaos aquí son son lágrimas de de temor no temor a la muerte sino temor a lo que viene después la muerte pone fin a esta vida una vida en la que podemos hacer el bien podemos ganar hasanat podemos acercarnos a Allah pero cuando llega la muerte todo eso se interrumpe y entramos en una nueva dimensión en una nueva fase en la que termina la etapa de la acción y viene la etapa del juicio el profeta el profeta nos cuentan que estuvo toda la noche rezando con un verso del Corán repitiendo el mismo verso del Corán este verso dice si les castigas son tus siervos si les castigas son tus siervos y si les perdonas tú eres el todopoderoso el sabio en esa situación vino Jibril a.s. y le dijo ¿por qué lloras Mohamed? y el profeta respondió temo por mi Ummah temo por mi Ummah no sé qué va a pasar de ella no sé qué va a ser de mi comunidad Allah le dijo a Jibril ve y dile a Mohamed que te vamos a complacer en tu Ummah le vino un consuelo desde el cielo en ese momento de sufrimiento del profeta por todos nosotros el profeta Mohamed lloró cuando enterró a su hijo Ibrahim y dijo el ojo llora y el corazón se entristece pero no digo sino aquello que le complace a mi señor el profeta tuvo en total siete hijos tres varones y cuatro mujeres todos murieron durante su vida excepto Fátima es un consuelo para las personas que sufren en este mundo cualquier tipo de desgracia pueden ver el profeta el ejemplo de cómo actuar de su paciencia de su confianza en Allah de su aceptación al decreto divino se mencionan muchas situaciones en las que lloró el profeta y todas ellas por uno de los motivos citados antes llora por devoción a Dios en la oración o en la lectura del Corán llora por su preocupación por su comunidad y por la gente que prefirió el camino del extravío hasta tal punto de que el Corán le dice no te vayas a consumir por pena por la pena que sientes por ellos el profeta Mohamed también es un ejemplo en esto nos enseña qué cosas en esta vida merecen nuestras lágrimas y qué cosas no las merecen también como como ser humano lloró por la pérdida de su hijo pero bueno actuó con con aceptación con paciencia y con sabiduría las lágrimas del profeta sallallahu alayhi wa sallam son un reflejo de su inmensa misericordia y compasión él nunca lloró por cosas mundanales y ni siquiera lloró por todo el daño que le hicieron no no se recuerda no se menciona que haya llorado cuando fue expulsado de taif cuando fue insultado cuando fue no se menciona las lágrimas pueden ser un acto de adoración a dios cuando uno llora por un motivo noble o por amor y temor a dios o por compasión es un acto de adoración y las lágrimas de una persona son algo de mucho valor de mucho valor no no se deben perder en las cosas insignificantes superficiales banales cuando ves a una persona llorar y le preguntas el motivo ¿por qué lloras? según la respuesta que te dé te puedes dar cuenta si es una persona ambiciosa si es una persona que le preocupan las grandes cosas o es una persona que se mueve en el mundo bajo hablando del mundo de la moralidad así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que llene nuestros corazones de esta clase de compasión que tenía el profeta salallahu alaihi wa sallam y de estas inquietudes que tenía el profeta salallahu alaihi wa sallam la pregunta de hoy dice ¿qué pasa si una persona durante el ayuno le sangran los dientes? ¿qué debe hacer? pues bueno limpiar esa sangre y expulsarla porque la sangre es impura no debe no debe tragarse tanto en un día de ayuno como en un día normal ¿vale? entonces esa persona tiene que expulsar si se da cuenta evidentemente expulsar lavarse la boca y no tragarla no tragar esa sangre de forma intencionada ¿vale? así de sencillo el ejercicio de hoy consiste en recordar un don olvidado en nuestras vidas invisible y agradecer a Allah por ello intentar agradecer a Allah por un don que nunca en la vida hayas mencionado hayas agradecido o hayas recordado hacer memoria de un don invisible totalmente olvidado de nuestras vidas y pedirle darle las gracias a Allah por primera vez por este don eso tiene un sabor muy especial y bueno pues terminamos nuestro programa de hoy muchas gracias como siempre por seguirnos y hasta mañana inshallah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abone ol Gracias.